Están costando 125 pesos. Oye usted, ¿cómo puede ser esa vaina? Si el petróleo bajó. Algunos círculos peledeístas, porque como digo una cosa, digo la otra. Me mandaron imágenes de una señora que tenía cinco bonos y lo estaba cambiando, y que en un negocio no se vayan por ahí, porque si de un millón de tarjetas que dieron, eso es lo único que encuentran mal. Entonces eso fue un éxito. Porque si nada más encuentran eso, de un millón de tarjetas, ustedes no pueden hablar porque la caja que daban, eso era un desorden y era una vergüenza. De la poca cosa buena que el gobierno puede recibir, eso fue un éxito. Lo de la tarjeta, ¿sabe por qué? Porque eso dignificó a los pobres que le dieron esa tarjeta. Lo dignificó porque no tuvieron que recibir empujones. Fueron con su tarjeta a comprar lo que quisieran a los supermercados. Y no se jodía fila de cajas dándole golpe a la gente por hacer una fila por una cajita, que en definitiva no tenía ni 700 pesos de comida y comida vieja y todo tranocha. O sea, que los peleneístas no se vayan por ahí, porque si se van por ahí, van a hacer el ridículo. De la poca cosa que puede recibir el gobierno de éxito, eso fue un éxito. Y ya no hay gobierno de aquí para adelante que pueda venir y que con la odia caja esa, ya tiene que seguir con esa tarjeta. Eso fue un éxito. No se pongan de ridículo. Hasta de que mira que una mujer, coño, pero son un millón de tarjetas. Nada es perfecto. Algo irregular tiene que ocurrir. Algo. Porque es un millón de tarjetas. Va a salir perfecto 100%. Es imposible. Algo anormal tiene que ocurrir. Pero eso no le quita mérito. Eso no le quita mérito. Bien, este, otro tema. Bueno, los asaltos, señores. Asaltaron, y eso sí es peligroso. Y el gobierno de Luis Abinader tiene que pensar. Asaltaron a Gillo Zarante, el cantante, y asaltaron a José Monegro, con su familia entera en un parque. Oigan, en un parque ecológico, en Santo Domingo, este. Hoy lo asaltaron y le quitaron los celulares. Todo lo de valor que él tenía. José Monegro, el director del periódico El Día. Mira la muerte de un coronel de la Fuerza Aérea, que se ve que es una ejecución y la policía quiere dar. Oigan, oye este, un diputado Sadoki Duarte, un tipo que una vez tuvo un encontronazo con unos agentes de la DNCD, que fue fiscal de Cotuí, le da una galleta que se ve, se ve esa vaina a un agente de DGC. Oye, pero hay tipos que los cargos los ponen locos Los cargos los ponen locos y se ponen arrogantes Y se ponen prepotentes Y se creen superhombres Y quieren, oye usted Y no fue eso lo que le criticábamos al PLD Entonces usted como perremedita va a hacer lo mismo Una situación sumamente Peligrosa Bueno, miren Dentro de las cosas que yo quería tratar Que entiendo que son muy importantes En el día de hoy Hay una que, yo no sé si es por la festividad navideña Que ha pasado desapercibido Y que no se le ha dado mucha mente Pero es que es sumamente peligrosa Fue la denuncia de un juez llamado Leonardo Recio Tineo Juez de paz y miembro del Consejo Del Poder Judicial ¿Qué dijo este hombre? Este hombre hizo graves acusaciones Oigan esto señores Graves acusaciones Yo le dije que no puedo recibir llamada hoy Para tratar estos temas No me llamen hoy Porque quiero tratar estos temas Si me llaman y comenzamos a hablar Entonces no vamos a poder tratar estos temas No me llamen hoy Que no voy a coger llamada Miren entonces Y perdónenme Pero yo le dije que de mañana para adelante Recibimos llamada Miren esto señores Entonces Bueno men No me queda de otra que Pónganme el vibrador Esto ya es Miren lo que dice este juez Que el actual presidente De la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina Que lo puso Danilo Medina Porque eso no es juez Eso es un dirigente político Del PLD Y Danilo lo puso como juez Para que lo protegiera Bueno pues Un juez de PA Un juez de PA Dijo que este señor Ha desmantelado Los principales departamentos De la Suprema Corte de Justicia Para poner En su lugar Canchanchanes de él Que protejan Oigan bien esto Que protejan A los políticos Del PLD De Danilo Medina Que van a caer presos Por corrupción Lo dijo ese juez Y dijo Que a los jueces Que él entiende Que son medio independientes Le estamos echando el peco Eso para poner jueces Danilita Pues una acusación grave Y lo acusó De prevaricación De corrupción De nepotismo Dijo que Cuando era Vice ministro De la presidencia Tenía varios empleados Allí en el palacio Y después como presidente De Indotepo Que eso no más se ve En este país señores Este país debió explotar Cuando Danilo puso ese tipo ahí De presidente De la Suprema Corte De justicia Debió explotar Este país Porque eso no es juez Eso no es juez Eso es un dirigente político Puesto como juez Y este país Aceptó esa vaina Entonces Ese señor Ha hecho de todo Yo recuerdo Porque ese asunto No empezó con este señor Ese asunto empezó Con Mariano Germán Puesto por Leonei Fernández Porque los peleadistas Sufren de esa vaina Nos metieron Dos dirigentes políticos Como presidente De la Suprema Sin ser jueces de carrera Sin haber tenido carrera Para proteger Todas esas vagabunderías Y yo quiero que ustedes sepan Que ese Mariano Germán Hizo bellaquería En esa Suprema Corte de Justicia Que amenazaron A un prestante juez de aquí Para que pusiera Yo sé todo lo que pasó Para que pusiera Un sistema que ellos usan Cuando se van a conocer casos Que ponen un abogado Yo el término no lo entiendo Pero me lo explicó un juez a mí Para que pusiera Y es amigo mío Al que lo chantajearon Y lo amenazaron Con mandarlo para Montecriti Si no ponía el juez Que ellos querían ¿Saben por qué? Porque un hijo de Mariano Germán Tenía un caso En Nagua Y cancelaron Una jueza de Nagua Porque dictó Una sentencia Que perjudicó A un hijo de Mariano Germán Esa vagabundería No la han hecho A este país Leonel Fernández Y Danilo Medina Los dos De poner jueces Políticos O mejor dicho De poner miembros Políticos De su partido Al frente De la Suprema Corte De Justicia Uno Mariano Germán Y otro que está ahora Y este país Ha permitido eso Eso no debió Permitirse en este país ¿Tú sabes La denuncia De ese juez De decir Que ese señor Ha desmantelado Todos los departamentos Y que ha ido Y los jueces serios E independientes Que hay Para poner jueces Que cuando llegue Un caso de corrupción De un funcionario De eso Archiven expedientes O sea Por eso fue Que Danilo Le hizo Lo que le hizo A Miriam Germán Cuando era jueza Desacreditándolo Con ese Charlatán De Jan Aylán Y entonces Le 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 hicieron Una trama Para finalmente Sacarla Porque sabían Que no la iban A poder dominar Y la práctica De hoy Está demostrando Que Miriam Era un clavito En el zapato De esa gente Mírenlo ahí ahora Que tengo la información Tengo la información Fidedigna A menos que las cosas Cambien de aquí a allá Que iban a haber Grandes apresamientos Ahora en diciembre Y lo pararon Porque eran las navidades Y parece que Intervinieron gente Pero di que en enero Eso no lo para nadie Y me han hablado De nombre En particular Porque este país No puede seguir Con esta vagabundería Señores Este país No puede seguir Con esta vagabundería Bueno Y otro Otro caso Que ha creado Revuelo Fue una entrevista Del presidente Luis Abinader Que le hizo El periódico El país Luis Abinader Definió una posición Sobre el caso De los haitianos Que el país No puede cagar Con el problema haitiano Que Haití Es una caga Para la República Dominicana Y de verdad Ahí en Villarriba Yo tengo un video Que si lo podemos pasar Del alcalde de Villarriba Señores Clamando En forma impotente Si nos da el tiempo Lo vamos a poner Porque los haitianos Sin caer En odio Ni mucho menos No es porque sean haitianos Es que usted no puede Coger una acera Y montar un negocio Y montar una Baina loca No Y no hay que odiarlo Simplemente aplicar la ley Que usted no puede Coger una acera Y ese hombre Diciendo que Ha ido a la policía Y la policía Ni asunto le pone De Villarriba El síndico de Villarriba Pero miren esto Luis Abinader Ahí habló De que está de acuerdo Y el país Debe de apoyarlo En eso De que está de acuerdo Con las tres causales Él no está de acuerdo Con el aborto Así a la libre Pero Está de acuerdo Con las tres causales Que la mayoría Del pueblo dominicano La gente consciente La ciencia Está de acuerdo Que si Una madre Está en peligro Al momento De un embarazo Debe de Protegerse La vida De esa madre Si una mujer Ha sido violada Y tiene un embarazo Fruto de una violación Hay que permitirle Que ella Conscientemente O por la iglesia Católica Que siempre ha sido Puesto Y que tiene Un fundamentalismo En eso De una vez Entraron Pero la gente Consciencia Es que Las políticas De Estado No pueden estar Sujetas A cuestiones religiosas Fundamentalistas El Estado Es una cosa Y la iglesia Es otra Y mientras aquí Eso no se Trate de poner En claro Las ideas Más atrasadas Y primitivas Que usted se puede imaginar Se van a oponer Al progreso De este país Es un problema Sanitario Y de ciencia Mira una muchachita Se llamaba Esperancita No se atrevieron Los médicos A Y murió Que estaba En una condición Así Cuando dije Cadenar Nicolás Dio el permiso Hagan eso Una sociedad Primitiva Ya la muchachita Estaba muerta ¿Cómo que esperar Que Cadenar Dijera Que sí Que le hicieran No hombre Un país No se puede dirigir así Ni una mentalidad Hay que imponer La ciencia Hay que imponer La ciencia La ciencia Establece Que si es Para proteger La madre Se permite Este aborto Terapéutico Que no es un aborto Que usted quiera Hacérselo Y hay países Que se lo hacen Pero además Es una condena A los pobres Todas las mujeres Ricas Y de clase media Se van fuera Del país A hacerse aborto Pero condenan A las pobres Infelices Que no pueden O que va Donde un curandero No hombre Pero tú Una cosa Absurda Desde todo Punto de vista Vámonos a la pausa Señor director